Por el momento en que estamos en el tema de cannabis, es hora de que la universidad se plantee cuál va a ser el rol que va a tener en este tema. Empezamos ahora un estudio, empezamos en general en Argentina con un estudio en el Garraham, con epilepsia, pero es con aceites que traen de afuera, y son empresas, grandes empresas que van a colonizar o intentan colonizar el mercado argentino, y ven como puerta de entrada a favorecer este tipo de investigación. Pero la idea sería que las libertades sean completas y que podamos tener nuestras plantas, hacer nuestros cultivos, y hacer nuestros medicamentos en Argentina, reduciendo los costos y garantizando la calidad. Y al mismo tiempo, además de la producción masiva que hay que encararla, es entender qué pasa socialmente con el tema del cannabis, ya que muchísima gente lo usa, muchísima gente lo cultiva, con fines medicinales, y bueno, son procesos que la universidad también tendría que estar atenta. Nosotros quedamos en la ley como una de las instituciones, junto con ICET, encargadas de la producción de cannabis medicinal, para abastecer a los laboratorios de producción pública, para la producción del aceite. Y bueno, en ese sentido, después de la aprobación de la ley, y la reglamentación del cual nosotros participamos, estamos en la etapa de poder implementarla fehacentemente, y en ese sentido estamos trabajando con organismos del Estado, como el INAS, el SENASA, salud y seguridad, para establecer todos los protocolos necesarios para empezar a producir como nos pide la ley.